en el parque del retiro, que eso fue hace casi 13 años, ¿verdad? Bueno, Fabio, más o menos 13 años. Había otra iglesia del nombre, que es la iglesia del Ecuador, que también hacía sus cultos aquí. Lo que pasa es que para no alterar en administraciones y eso, entonces nosotros hacíamos los cultos en un lado, y pues ellos lo hacían en otro lado. Y yo de curioso, yo me fui a la iglesia, yo fui al culto de los hermanos de allá, que estaba a tres minuticos caminando, me escapé, no le dije nada a mis padres. Y yo me puse a hablar como un hermano. Claro, cuando se dio cuenta que yo era el mejor misionero, pero se me dio un mundo tremendo ahí. Pero yo dije algo, que posteriormente eso fue impactante en la iglesia. Porque hasta el hermano Samuel Valiente me lo dijo, y lo dijo en un culto, y un montón de hermanos me lo dijeron. Porque yo dije, hermano, qué bonito, se siente la presencia de Dios aquí en esta reunión. Eso fue lo único que yo dije. Y luego posteriormente llegó el hermano misionero, y el hijo del hermano misionero dijo, que aquí se sentía la presencia del Señor, y aquí, ¡guau, gloria al Señor! Y eso fue una bendición. Y me ponía yo a pensar en esto. Hermano, es que cuando uno, escúchame, cuando uno tiene el corazón dispuesto, donde uno está siempre. Dios siempre está. Nunca se ha ido. ¿Y por qué no siento a Dios? ¿Y por qué no siento a Dios? No es culpa mía, y no es culpa suena. No es culpa de Dios. No es culpa nuestra. Porque dice David, que al corazón contrito y empillado, Él no es silencio. Dios siempre ha estado. Hay que disponer nuestro corazón. Me pareció de pronto triste, de pronto ver, mientras tremenda bendición que aquí había, gente de pronto mirando, distraída, como si no fuera la situación con ellos. No, hermano. Dios está. Y esa bendición no podemos perder. Porque es el alimento que nuestra alma necesita. Ven, un alabanza al Señor. Háganme favor y saludo a la hermana que tenía en la 2000 de Inglaterra. De la hermana. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que me presten atención de algunos anuncios que les quiero dar.